Estas eran partes de las posamentas que se encontraron en un pozo clandestino en el Cantón Galeano, municipio de Chalchuapa. Desde el pasado viernes, miembros de antipandillas y técnicos de laboratorio de la Policía Nacional Civil trabajaron en conjunto para dicha recuperación. El último ya, el procesamiento de la escena, de hecho ha sido quizá casi récord porque el material del suelo nos ayudó a bajar rápidamente, hemos logrado bajar 18 metros. Dicho que supuestamente habían dos cuerpos, según la indicación que me dieron, que íbamos a hacer una excavación para recuperar restos humanos. La verdad, no te puedo decir si dos, tres o solamente uno. Esto como parte de la continuidad de investigaciones de la Policía y la Fiscalía, que se dio con el paradero de dos cuerpos. Al parecer uno de ellos era miembro activo de la Mara Barbies Loco Salvatrucha, conocido como Víctor Alexis, alias Alicrey, y Ernesto Guzmán Guevara, vendedor de pan, a quien asesinaron en el año 2011 con arma blanca, quien fue confundido por miembro activo de pandillas. Es un miembro de la misma estructura de la MS, del programa Los Parvis, y lo ajusticiaron, se puede decir, porque es una depuración, por el hecho de que éste se había apoderado de unas armas y dinero producto de la venta de drogas. Esta misma estructura criminal le dio muerte a un señor vendedor de pan, del lugar de aquí, del Ixtaquilillo, Cantón Ixtaquilillo de Atiquisaya, a quien confundieron con un miembro de la pandilla de la zona. La orden de estos asesinatos, según el fiscal, venía de un centro penal, pero ya se tiene la captura de los que participaron en este doble homicidio. En este pozo clandestino ya se confirmó las osamentas de un cuerpo. Los profesionales siguen cavando para dar con el paradero de otros supuestos desaparecidos. Con imágenes de Jaime Gómez, Yaceni Ramos, ATV Noticias.